Call of Duty, uy, este no. Call of Duty, ese juego que como cada año saca un juego con las suficientes armas, explosiones, disparos y muertes para aguantar con dopamina en tu cabeza hasta la siguiente salida, ha confirmado la salida del siguiente juego, llamado Call of Duty Black Ops 6. Un juego que promete muchas cosas, como una buena ambientación, una muy buena movilidad y de verdad una muy buena banda sonora. Pero para saber si de verdad será un gran juego, hoy os contaré toda la historia y todos los títulos que lleva consigo esta saga, para que vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones. Así que chicos, chicas, coged las palomitas o lo que leches queráis y vamos a darle con el vídeo. Empezamos el 10 de noviembre de 2003, en donde la empresa de Infinity War tenía como objetivo reventar al juego Medal of Honor, sacando el Call of Duty 1. Después de eso y tras sus éxitos, fueron sacando varios juegos más de forma anual para llegar a un apartado de Call of Duty muy conocido, más concretamente creado en el 2007, el apartado de Modern Warfare, el cual fue el videojuego que pudo estandarizar los shooters de forma online y que nos dio al chaval de los chavales de YouTube. Y así, poco a poco, la gente fue conociendo más y más y más el juego y tras el paso de los años sacaron otro apartado más llamado Black Ops, juego el cual nos dio la estandarización de los zombies en cada Black Ops y aparte otra generación de youtubers, los cuales, pues bueno. Todo esto fue escalando mucho más en popularidad, sacando remasters, otros tipos de títulos y hasta juegos para móviles, siendo el último el que más popularidad obtuvo, llamado Call of Duty Mobile, juego el cual estaba destinado a juntar todos los buenos juegos o todas las buenas técnicas de la saga para así crear el Call of Duty definitivo. Todos estos pasos que estaban logrando, todas estas cosas que estaban haciendo, tenían un camino asegurado al éxito. La popularidad estaba más alta que nunca, todo el mundo que pensaba en shooters pensaba en Call of Duty. Hasta en la época de los Battle Royales, él se plantó cara y sacó Warzone, pero esta racha tarde o temprano tendría que caer por culpa de las malísimas decisiones que se estaban tomando, o como lo llamaban ellos, la nueva era de Call of Duty. Sí que es cierto que todo esto empezó por buen camino, sacando el Call of Duty para móvil, el Warzone, pero sobre esas fechas es donde sacarían el juego que iniciaría un declive intenso, llamado el Call of Duty Vanguard. El concepto como tal no sería malo si no tuviésemos detrás 5 jodidos títulos basados en la misma época. Pero no solo eso, ya que aparte contaba con un ritmo y la historia malísimo, pero malo de que era insufrible seguir avanzando en la historia. Pero a pesar del fracaso que fue, había una parte salvable, que era el modo zombies, que tampoco es que fuese lo mejor del mundo, pero pasabas unas buenas horas jugando. Y ya al año siguiente se sacaría un título más, pero en este caso sería un remake del Modern Warfare 1, juego el cual cumplía con sus requisitos minibus, y aparte para qué nos vamos a engañar, fue un juegazo, al igual que su secuela, que fue sacado al año siguiente. Pero aquí donde me quiero centrar es entre medias, en donde se lanzó nada más y nada menos que una gran actualización para el Warzone llamada el 2.0. A ver, para resumirlo así en breves cuentas, el juego estaba lleno de bugs. Bueno, bugs. Muchos bugs. Pero de verdad, demasiados bugs. Con un sistema de baneos pésimo, y con un desbalanceo en las armas brutal. Y de verdad, ¿qué cojones hace Messi? Eh, me falta plata. Pero el caso es, Warzone en general era una mierda. Y no es que lo diga yo, sino es que lo decía toda la comunidad, ya que basándonos en propias estadísticas del juego, Warzone iba decayendo poco a poco, poco a poco de jugadores. Y nos dejaron con unas estadísticas ínfimas para las que debería de ser un juego de Call of Duty. Y mejor no mencionar su sistema de Pay to Win, porque eso ya se merece un vídeo aparte. Pero por lo general, Warzone era una mierda. Pero eso se pasa ya que dos meses después sacaron el remake de Modern Warfare 2. Pero no se escaparon por mucho tiempo, ya que al año siguiente la volvieron a cagar, ya que no estaba previsto que se sacase ningún tipo de juego. Es decir, ya os comenté que Warzone tenía un sistema de calendarios anuales sobre cuándo sacaba videojuegos, de a qué empresa le tocaba o quién tenía que hacer el trabajo. Pero en este caso, este año, se querían dar un relax, un break. Cosa que tenía pensado de verdad, y solamente iban a sacar una expansión para el Call of Duty Modern Warfare 2. Pero estamos hablando de una empresa, que como a todas las empresas les encanta el dinero. Así que decidieron sacar esa extensión como un Call of Duty aparte, etiquetándolo como un Call of Duty Modern Warfare 3 Remake. A ver, el juego obviamente al ser una expansión y no un juego completo, estaba hecho una mierda. En primer lugar, los primeros días en algunos ordenadores, les daba error al iniciar ya que el juego necesitaba del Call of Duty Modern Warfare 2 para poder iniciar. Porque como ya os conté, ni siquiera era un juego independiente. Todo esto sumado a la falta de cariño que se lo puso a los mapas, el poco esmero que se detuvo al modo zombies, y que a la tercera puta semana estén sacando furros, hizo que el juego no lo jugase ni el tato. Y esto se puede ver ahora mismo, ya que a día de hoy, en menos de un año de la salida del juego, han parado de darle soporte a las actualizaciones del modo zombies. Con un juego de hace menos de un santo año. Y ya con el buen saborcito de boca nos vamos al juego siguiente, que en este caso sería para móviles. Llamado, como no, el Call of Duty Warzone. Que esto es de pura lógica, si Warzone no se sabe hacer bien, y hay muchos bugs, muchos errores, muchos fallos gráficos, y un rendimiento bajísimo, ¿Qué es lo que pasa si todo eso lo transportas al móvil? Pues que obviamente sale esta cagada. Y con todo este historial acabamos al día de hoy. Día en donde ya tenemos anunciado el Call of Duty Black Ops, con su tipo de sistema omnidireccional para moverse, y con sus prometedores gráficos. Pero ya después de todo lo que sabéis vosotros, solo quiero deciros, ¿qué creéis que será esto? ¿Un juego de bien? ¿O seguiremos con la línea decadente de Call of Duty? Yo lo único que sé que os puedo decir a ciencia cierta, y recordando obviamente que os podéis suscribir, ya que no os cuesta absolutamente nada, es que mejor me quedo jugando a Pranny, Esponja, Mal, Horror, Abuelo de Miedo, Juego. Dicho todo esto, nos vemos en la próxima. Adiós.